¿Todos son de segundos, eh? No. Ah, sí. Ok, ¿quién es el primero? ¿Segundo? ¿Dercero? Hola, chicos, estamos aquí en DG Radio, porque DG Radio, ah, Vana, es tu radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí transmitiendo desde la técnica número… ¡Bien, Dios mío! Albert Einstein, en el Estado de México. Soy Joe Armenta y estoy con la querida… Adri Hernández o Adrianela, ¿verdad? Pero es que Adrianela es muy largo, entonces mejor Adri, sin el apellido. Muy bien, y efectivamente estamos aquí con chicos de primero, segundo y tercero de la secundaria 118. ¿Pasa algo con mi micrófono? ¿Le rasqué? ¿Qué le rasqué? ¿Ya? ¿Ya está? No lo acaricies, Adri, o sea, también porque esto se lo vamos a pasar a los chicos, no lo acaricien. Ok, chicos, pusieron cara de serios cuando llegamos, pero no son nada serios, ¿verdad? No, ya vimos cara de traviesos, ya estamos aquí con su perfecta y ella ahorita nos va a platicar cuántas travesuras han hecho, ¿verdad? A ver, tú quieres hablar, tú. Sí, allá, allá, allá. Sí, ya. A ver, preséntate, ¿cómo te llamas? Ana María Cruz Ramírez. ¿De qué año eres? Tercer grado, grupo C. Ok, a ver, platícanos algo bonito de tu escuela. Ah, pues me parece que todo lo que está aquí es bonito, porque aparte de que aprendemos, pues nos llevamos un conocimiento, pues no tanto también intelectual, sino también pues convivimos con varios compañeros y conocemos a muchas personas que en realidad quizás no creíamos que las íbamos a conocer y hemos tenido una mejor sociedad en esta escuela. Ok, muy bien. ¿Tú cuánto te haces de tu casa a la escuela? Alguna hora caminando. De verdad, o sea, te sales a las siete. Muy bien. Y a ver, ¿qué nos puedes contar de las travesuras que has hecho aquí? Confiésate, confíe en las siete, sí, sí, confiésate. No, no se vale mentir, creemos la verdad porque mira, aquí al lado tenemos a la perfecta y parece ser, parece ser que te conocen muy bien, entonces yo creo que ya supo de la mentira, ¿verdad? Bueno, de aquí las travesuras que hemos hecho, pues creo que todas las hemos cometido, ¿no? Tanto, pues no sé, a lo mejor, no sé, ponerle a lo mejor quizás algún apodo a algún maestro, porque todos los que estamos aquí sabemos que sí, sí lo hacemos, ¿no? Ok, pero no los digas, nada más se ponen apodos. No, sí, porque si los digo… No, 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 prohibido decir apodos. Muy bien, perfecta, ¿cuál es su nombre? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Lorena Salgado Salgado, a sus órdenes, y trabajo aquí en la Albert 118, en Guardaralónita, San José del Rincón, es un placer tenerlos aquí, muchas gracias, todo ha sido muy padre, y bueno, estamos a sus órdenes. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarnos y platíquenos, ¿qué nos puede contar ustedes de estos chicos tan latosos? Bueno, para empezar, todos son muy lindos niños, creo que todos fuimos niños alguna vez, y todos hicimos travesuras, todos pasamos por donde están ellos, ¿no? Entonces ahorita que me decía, no digo la travesura porque aquí está la prefecta, no, no pasa nada, porque nosotros ya las hicimos, ¿no? Ya no nos pueden mentir nada más que bueno, ahorita estamos para corregir, pero son inquietos, son traviesos, tenemos todo en la viña del señor aquí en el 118. Hay súper inteligentes, hay tranquilitos, pasivos, hay otros que son como Ana María, por ejemplo, es una niña muy inteligente, pero le encanta el deporte también. Entonces, tenemos de todo, tenemos de todo y es una escuela muy bonita, y nos llevamos padre todos, somos un equipo muy bonito, alumnos y todos los maestros. Ok, muy bien, ¿ya cuánto tiempo tiene trabajando aquí? Voy a ser ya dos años aquí en esta escuela, soy nueva, soy la más joven. Eso, claro, ¿por qué se burlan? A ver, ¿quién lo dudó? Al rato nos vemos, pero padre, es un equipo muy bonito. Muchas gracias, Joé, pasamos ahí contigo. Sí, y yo aquí delante de todos los chicos tengo al director, al maestro Gregorio Rebollar. ¿Cómo se llevan con el director, chicos? Todos guarden silencio. Bien, sí, bien seguros o bien inseguros. Maestro, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nos encontramos aquí en la Escuela Secundaria Técnica número 118, de Guarda de la Lagunita, en el municipio de San José del Rincón. Y me da mucho gusto tener aquí a DGest Media, porque, bueno, pues ustedes nos permiten que nuestra escuela se difunda a lo largo y ancho de nuestro Estado de México. Maestro, ¿cómo es la relación con los chicos? Aquí hay de primero, de segundo y de tercero, se ven muy alegres, se ven muy simpáticos. ¿Cómo es la relación de usted como autoridad con ellos? Mire, la relación como autoridad, pues debe de ser un poquito fuerte, porque sabemos de la responsabilidad que implica del director de la escuela, pero en ocasiones también hay que ser flexibles, habrá que dedicarles un poquito de tiempo a ellos para convivir, para darles esa confianza que se requiere como director hacia ellos. Y pues, vivimos en un ambiente muy padre, no faltan por ahí dos que tres alumnos que se nos quieren salir de control, pero eso es normal, sabemos que son inquietos, están viviendo una etapa en la cual sufren constantes cambios. ¿Es cierto chicos? ¿Si es estricto el maestro? Están pensando la respuesta, que qué diré, que sí o que no. Por allá, a ver Adri, ¿cómo es el director? A ver, ¿quién nos puede decir? Tú, chico, ¿cómo te llamas? Hola, buenas tardes, yo me llamo Víctor Manuel Martínez González. Y creo que es de primero, ¿verdad? Eres de primero, ¿verdad? Ah, muy bien, a ver, ¿qué nos puedes decir de tu director? Bueno, pues no es tan estricto… Puras cosas buenas. Bueno, es amable, no es grosero, Sí, es como dice, es buena onda, con todos los alumnos de la escuela. ¿Interactúa mucho con ustedes? Sí, a veces. A veces. Cuando el trabajo se lo permite, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿y tú cómo te has sentido aquí en tu primer año en esta secundaria? Platícanos. Bueno, yo me he sentido muy bien porque he hecho muchos amigos, he aprendido cosas nuevas, bueno, los maestros me tratan bien, son un poco estrictos, pero… Y bueno, pues todos mis compañeros son amistosos conmigo, no me tratan mal y pues yo me siento bien aquí en la escuela. ¿Cuál es tu clase favorita? Matemáticas. ¿Eres bueno para los números? Sí. Eso es todo, muy bien. Por este lado, a ver, ¿quién tenemos? También eres de primero, ¿verdad? No. ¿No? Por eso que decía que no, eres de segundo. Ok. Soy de segundo B, mi nombre es Mancario García Garduño. Ok, muy bien, ¿y tú qué nos puedes platicar de estos dos años que ya llevas aquí en la escuela? No, pues a mí me ha gustado mucho la escuela, la forma de trabajar, la forma en que me tratan los maestros y mis compañeros. ¿Quién es tu maestro favorito? ¿Tu maestro favorito? Ya, dinos, dinos. Maestro Domingo. El maestro Domingo, ¿por qué? ¿Cómo es con ustedes? Nos hace reír, nos hace… su clase muy aburrida. Su clase la hace divertida. Muy bien, ¿y de tu director qué opinas? Es muy buena gente. No le quieras hacer la barba, ¿eh? Sí. ¿Quieres que le digamos que salga un momento para que te des cosas? Ok, muy bien. Joy. Pues acá estamos con dos chicas guapas, jóvenes, inteligentes, divinas, responsables, obedientes. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Mayra Guadalupe Rosario Aguilar. ¿Y tú? Ana Belenartines González. ¿De qué grado son? Yo estoy de primero B. De segundo B, de segundo C. ¿Cómo sentiste el cambio de primaria a secundaria? Pues sí lo sentí mucho porque allá en la primaria solamente estudiábamos en un salón y pues aquí nos tenemos que cambiar cada 50 minutos a otro salón. Tú ya llevas aquí ya dos años, ya de segundo. ¿Qué tal es aquí ya el ambiente que ya estás adaptada aquí en la secundaria 118, Albert Einstein? El ambiente es muy bonito, pues todos convivimos más cuando llegamos y no tenemos amigos y apenas estamos conociendo y así. ¿Su materia favorita? Español. Español. ¿Y quién es la maestra de español o maestra de español? El profesor Juan Ríos Mesa. Maestra Rosa María Rebollal Birch. Muy bien chicas, ¿de qué edad a qué edad están en la escuela? Llego a las siete y media y salgo a las tres. ¿Igual? ¿El mismo horario? Sí. ¿Cuánto tiempo se hacen caminando o cómo llegan desde sus casas para acá? Bueno, yo me vengo caminando, me hago más o menos como cinco minutos sin llegar aquí. No, bueno, es poquito porque hay otros que se hacen una hora caminando. ¿Tú cuánto tiempo te haces de tu casa para acá? Cuando vengo, me vengo en un carro y ya cuando me voy, me voy caminando, me hago veinte minutos. Bueno, me tocaron las fáciles, de que se regresan fácil, vienen fácil y bueno. Adri, pues ¿cómo ves tú a los alumnos? Es que, ¿qué crees? Quiero tu micrófono, te lo voy a quitar. Muy bien, chicos, ¿qué pensaron cuando les dijeron que iban a venir los de GES TV y de GES Radio? ¿Quién me quiere decir? A ver, ¿cómo estuvo? La traviesa. No, no estoy traviesa. No. Pues creo que fue un… bueno, en mi salón sí nos pusimos a comentar y todo. Y pues ya estuvimos, entiendo, primero, pues, emoción, ¿no? Al saber que, pues, va a venir un programa de radio a la escuela y todo eso, pues, igual, más que emoción, pues, también quizás un honor, ¿no? Porque, pues, ninguna otra escuela había tenido eso. Igual, pues, ya estuvimos ahí comentando y todo y, pues, ya nos estuvimos poniendo de acuerdo para ver, no sé, si les hacíamos un recibimiento o… O si las personas que iban a venir eran buena onda igual, ¿no? Porque, pues, igual… ¿Qué dije o no? Son unos ogros, ¿no? Ya nos dijeron ogros, ya. No, pues, por eso. Mira, te diré, el señor que está allá en la computadora sí es bien ogro. Bueno, la buena es que son niños, no niños. No niñas, efectivamente, no niñas. Muy bien, ¿y su director qué les dijo? Ah, pues, nuestro director igual nos comentó, ¿no? Pero como él… Pártense bien, ¿no? Sí, ah, sí, no. Pero le dijimos, pues, díganos algo que usted también lo haga, ¿no? Porque… O sea que el director no se porta bien. ¿Por qué lo dices? A ver, ¿le sabes algo o le hablas al tanteo? Pregúntele… Ok, ahorita lo pasamos al confesionario, ¿verdad? Muy bien, yo, pues, creo que ya llegó el momento de despedirnos. Un gusto estar… Ah, pero no, no nos podemos ir. No, no es cierto. Los saludos. Tienen que saludar. Sí, claro. Uno por uno. ¿Y saben qué? Se tienen que presentar porque no todos participaron. Claro. La traviesa ya participó, ¿verdad? Pero los demás no… A ver, de este lado tenemos a… Yo me llamo Perla Guadalupe Ramírez González y soy del primer grado Grupo B. ¿Y a quién quieres saludar? Pues a todos. A todos, a tu papá, a tu mamá y a todos, ¿verdad? Sí. Muy bien. De este lado. Mi nombre es Andrea Sandoval Pérez y soy de tercero B… tercero C, perdón. Yo le mando un saludo a todos mis compañeros, a todos mis amigos, a familiares y… Pues sí, a todas las personas y es un gusto tenerlos aquí con nosotros y pues gracias. Ok, muy bien. ¡Traviesa! Bueno, pues el saludo sería para todas las personas que hicieron posible esto, pero pues en especial a las personas que me han hecho hacer lo que soy, como son profesores, también mis compañeros, pero sobre todo a mis papás, que son los que más me apoyan para que yo esté pues en donde estoy y sea lo que soy. Ok, muy bien. Profesora. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, de GES TV y de GES Radio. Bienvenidos, esperemos que no sea la última vez. Y una U para de GES TV, una, dos, tres. Gracias, buenas tardes. No, gracias, al contrario. De este lado. Yo soy Daniela Muchelle de Jesús Camacho, de primer grado Grupo C y quiero mandar un saludo a mi mamá que está en la Ciudad de México trabajando para darnos una buena educación. Muy bien, muy bien. Esa es una mamá muy ejemplar, ¿verdad? Eso es todo. ¿De este lado? Yo me llamo Andrea Pérez Rafael y soy de Primero A y le mando muchos saludos a mis papás, que me han dado todo, pero también principalmente a todos los maestros que están aquí en esta escuela y les mando muchos saludos a todos mis compañeros de Primero A y a todos los demás alumnos. Ok, todavía te faltan aquí dos añitos para que estés de traviesa aquí. Mi nombre es Mayra Guadalupe Rosario Aguilar, le mando saludos a mis familiares, a mi papá y a mi mamá y a los maestros. Les quiero dar las gracias porque de este poquito tiempo que he estado aquí me han apoyado mucho. Muy bien, una para su compañera. A ver, de este lado. Yo me llamo Anabel Martínez González, soy de segundo grado, grupo C. Le quiero mandar saludos a mi mamá y a mi papá, que me han dado mucho que aprender, ¿no? Todo nos dan aquí, mandan a la escuela para que sepamos más. Ok, muy bien. Y aquí, Joé, continúas. Ok, ¿tu nombre de qué grado y saludos? Mi nombre es Rocío Martínez Cruz, soy del segundo grado, grupo A y el saludo es para todos mis compañeros y para mis papás que me han dado lo mejor para seguir yo adelante. Los de azul son los de tercero, ya se va, a ver, si te dicen la escuela 118, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Pues, pues no sé, pues para salir y eso. Como recuerdo, a ti te menciona alguien, te dice, ah sí, la técnica 118, la alberá. ¿Qué es lo primero? ¿Alguna travesura? ¿Me reprobaron? ¿Me hicieron? ¿Yo hice? No, bueno, pues sí hice travesuras aquí, pero lo principalmente es que pues, pues que la escuela 118 no la reemplazan porque es una escuela mejor que la que he conocido. Bravo, ahora sí, tu nombre, grado y saludos. Bueno, pues mi nombre es Yesenia Martínez Santos, soy del tercer grado, grupo D, y bueno, pues yo le quiero mandar saludos a mis dos mejores amigas que van en mi grupo y a mis papás. ¿Por acá? Mi nombre es Mariana Mejía Ambrosio, soy del tercero y soy del grupo B, saludos serían a mis papás, a mis compañeros, a mi novio y a todas las personas porque han hecho que sea esta persona. Muy bien, ¿tu nombre, saludos? Ana Marisela Nicolás Basilio. Quiero mandar un saludo a mis padres porque me han apoyado para seguir estudiando. Fíjense qué bonita comunidad que valoran el trabajo de los papás, el esfuerzo que muchas veces hacen y bueno, las situaciones que a veces no son idóneas al 100%, pero que están aquí y que ustedes mismos le están echando ganas a la escuela. Chicos, de verdad es algo increíble en ustedes, muchas felicidades a todos por ser tan lindos. ¿Tu nombre y saludos? Yo me llamo Guadalupe Anastasia Flores, soy del tercer grado, grupo B, y mis saludos son para mis compañeros, para mis amigos y para mis papás que me dieron la oportunidad de estar en esta maravillosa escuela. Mi nombre es María Guadalupe Mejía Telles, soy del tercer grado, grupo A, y mis saludos son para mis compañeros, mis amigos y para mis papás que me han dado lo que necesitan. No, de verdad, es increíble esta respuesta hacia los papás, maestro. Gracias, yo soy el director de esta institución, mando un saludo a toda la familia de técnicas en el Valle de Toluca y a todos los maestros de secundarias técnicas, a mis jefes inmediatos, que es el jefe del Departamento de Educación Secundaria Técnica. Muchas gracias. Por acá… Mi nombre es Víctor Manuel Martínez González, soy de primer grado, grupo D, y yo le quiero mandar saludos a toda mi familia, pero en especial a mi mamá y a mi papá que me están dando el apoyo para que yo siga estudiando en la escuela. Gracias. Mi nombre es Macario García Garduño, soy de segundo B, y un saludo para todos los de la 118 y a mi familia que me apoya. Gracias. ¡Aplauso! Mi nombre es Luis Antonio Bartolo Isidro y quiero mandar saludos a mis papás, que son los mejores papás del mundo, que creo piensan todos… ¡No, no, no vayan a pensar mal! Todos piensan que sus padres son los mejores del mundo y yo también pienso eso, y también a mis hermanos, que realmente son unos buenos hermanos. Ok, ¿y por acá? Yo soy Ulises Alejandro Mejía Rizendiz y quiero mandar un saludo a mis familia y a todos mis compañeros del segundo grado del grupo B. ¡Aww! ¡Aww! ¡Ay, pues Adri! ¡Ay, muy bien, chicos! Pues ya, finalizamos con ustedes, pero no se pueden ir sin antes que nos ayuden a decir nuestros eslogan. Así que vamos a hacer una cosa, de la chica de la bufanda rosa para acá, van a gritar de GES TV, te ve aprendiendo, ¿ok? Y de la chica de azul para allá, de GES Radio, es tu radio, ¿ok? Pero fuerte. Pero así, fuerte, fuerte. A ver, ¿qué lo dice mejor? Exactamente. A ver, ¿qué lo dice mejor? Ah, yo soy del equipo combinado, entonces. Efectivamente, tú eres del equipo combinado, ok. A ver, entonces cuando yo les digo, no se muevan de DGES TV, ¿por qué? ¡DGES TV, te lo entiendo! Eso, se escuchó muy bonito, ¿eh? Así que tienen que ganar, a ver. Y nosotros estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo en DGES Radio, porque DGES Radio... ¡Es tu radio! Ganamos los de TV. Bueno, pero es así como al principio, fue la toma de broma. Ahorita yo ya ni la de veras. ¿Es que sabes por qué ganamos? ¿Por qué? Porque somos puras mujeres. Entonces. Chicos, no me hagan quedar en mal. No me hagan quedar en mal. A ver, que se vea. No me hagan quedar en mal. Ok, una segunda vuelta. Y estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí en DGES Radio, porque DGES Radio... ¡Es tu radio! ¡Ay, mira! ¡Ay, sí, ay, sí, ay, sí! Más o menos. Era un ensayo la primera vez. Bueno, pues, lo bueno es que se divirtieron, chicos. Y, pues, nos podemos ir sin antes invitarlos. Seguimos con el programa Soy Técnico. Vamos a hablar un poco de los laboratorios de tecnología, aquí en la 118. No se despeguen. Bien, continuamos en DGES Radio y DGES TV. No se muevan de sus lugares. Recuerden que pueden seguirnos a través de la página HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, DGES Media punto DIN punto TV. En nuestras redes sociales tenemos el Facebook, DGES Media Educativa, y Twitter como arroba DGES Media. Ahí van a poder encontrar sus fotos y todos los programas que ahorita estuvimos haciendo con ustedes. ¿Qué les parece? Muy bien. Muy bien, pues, digan adiós todos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!